Una tormenta acecha a Cruz Azul, pues en los últimos años ha dejado en duda su grandeza, pues cómo llamarle grande a un equipo que no ha ganado una liga en 19 años, y que ha llenado de frustraciones a sus seguidores. Actualmente vive una de las peores crisis en su historia, y está al borde de acumular su sexto torneo consecutivo sin liguilla. ¿Razones? Hay muchas, y aquí nos hemos dado a la tarea de evaluar, comparar y de tratar de explicar a qué se debe la situación azul. No hay filosofía en Cruz Azul, algo que la mayoría de los equipos en el mundo poseen. En España todos conocen la filosofía blaugrana, basada en la formación de futbolistas con buenos valores dentro y fuera de la cancha, y que va de la mano, con un estilo de juego en el que se pondera la posesión de la pelota, y que se practica desde categorías inferiores. En México, la filosofía puma, basada en la fortaleza de su cantera y en la garra de sus jugadores, o el mismo América, que presume su grandeza como su principal estandarte. Mientras equipos como Pachuca, Chivas y hasta América han producido jugadores de calidad que son base de sus equipos, e incluso han migrado a las principales ligas en el mundo, la máquina, desde Ricardo Osorio que fue campeón con el Stuttgart en 2007, no ha tenido un jugador de tal relevancia, pues si bien Javier Aquino jugó en España, regresó a México por no cumplir las expectativas con Villarreal y Rayo Vallecano, aunque con Tigres logró ser campeón. En la plantilla actual de los cementeros, únicamente dos jugadores de cantera son habituales en el once inicial, y en casi 20 años, Cruz Azul ha contratado 80 jugadores extranjeros, de los cuales casi el 50% ha jugado solo una temporada. 15 entrenadores han pasado en los últimos 19 años, de ellos, solo Enrique Mesa se identifica plenamente con la institución. Equipos como el Barcelona o el Madrid, contratan estrategas que se adaptan a la filosofía del club, o conocen sus entrañas, caso Luis Enrique y Zidane. En 28 años de gestión, Guillermo Álvarez únicamente le ha dado un título al club, y muy pocas veces sale a dar la cara ante los malos resultados. Caso contrario a Jesús Martínez, presidente del Pachuca, que en 24 años ha gestionado de manera exitosa un modelo deportivo, social, académico y comercial que ha rendido frutos a los Tuzos, y que en ese periodo han conquistado seis títulos de liga. Seis directores deportivos han desfilado por la Noria, desde 1997, ninguno de ellos formado en el seno celeste. Cientos de jugadores han engrosado las filas cementeras, sin embargo, muy pocos de ellos han podido con la exigencia del equipo. Carlos Hermosillo se levantó después de una artera entrada de comiso y le dio el último título a Cruz Azul de su historia. En ese campeonato, jugadores como Palencia, Oscar Pérez, Reynoso, entre otros, mostraban temperamento y raza en cada jugada. A partir de ahí, ningún jugador ha podido asumir un rol de liderazgo importante. Incluso, en momentos álgidos, han fallado. Ni Cristian Jiménez, jugador muy querido por la afición, ha podido cargarse el equipo al hombro cuando más lo ha necesitado. Lo cierto es que nosotros somos responsables de nuestro presente, de lo de atrás, es algo que ya la institución ha pasado por esos momentos. Entonces, lo que nos importa ahorita es salir adelante en estos momentos, que estamos aquí nosotros ahorita representando una gran institución. Las estadísticas y los hechos están ahí, pero sin duda, la mejor opinión es la del aficionado fiel el Cruz Azul, que a pesar de los insabores, se mantiene y cree que algún día su equipo le dará el tan anhelado título. Es una vergüenza que ellos tengan que ver el descenso, ya estar ahí dentro del descenso, no, es una vergüenza. Queremos que gane y va a ganar algún día, pero lo va a hacer. Gracias.